Con esta intervención, Liria da un paso más hacia una gestión respetuosa con el medioambiente y se suma a las políticas ecológicas. La puesta en marcha del plan de residuos permite a nuestras comarcas ser autónomas en la gestión y eliminación de desechos sin depender de otras entidades que pudieran paralizar nuestro desarrollo. Así, dentro del proceso de la recogida selectiva de residuos, Liria alberga la planta de tratamiento que hoy hemos podido visitar y que muy próximamente, posiblemente, en septiembre, octubre, estará en funcionamiento mientras estarán haciendo pruebas, pero ya se va a poner en marcha. El hecho de que Liria albergue esta planta tiene varios aspectos importantes y que yo quisiera destacar. En primer lugar, el fomento de empleo, pues con toda seguridad se va a dar trabajo a más de 40 personas en esta planta. En segundo lugar, la conservación del medioambiente, ya que esta planta es ecológicamente perfecta y es respetuosa con el medioambiente. Y en tercer lugar, el ahorro económico. Los residuos se aprovechan y se ponen en valor para seguir cuidando nuestro planeta, el entorno y la economía. De las 120.000 toneladas de residuos domésticos que producimos en nuestros municipios cada año, aquí se van a tratar 80.000 toneladas, es decir, dos terceras partes de la producción de nuestros residuos. Por lo tanto, estamos en la instalación que supone una envergadura y una inversión mayor de todas las que forman parte del consorcio. Aquí, gracias a esta instalación, se va a poder recuperar de estas 80.000 toneladas de residuos mezclados que llegan a la planta, unas 35.000 toneladas aproximadamente de materia orgánica con la que se fabricarán posteriormente en caudete de las fuentes unas 20.000 toneladas al año de compost. También se va a permitir recuperar del residuo mezclado que llega a la planta unas 10.000 toneladas anuales aproximadamente de otros subproductos como plásticos, metales, vidrio, maderas, otros materiales que son valorizables una vez pasan por este proceso industrial que nos han explicado. Materiales, todos, como veis, unas cantidades espectaculares que de otra forma irían a parar a un vertedero que no está en la instalación de eliminación. De esta forma reducimos esas 80.000 toneladas que van a entrar por esta planta a aproximadamente unas 35.000 toneladas, es decir, menos de la mitad que ya no pueden valorizarse, ya no tienen un valor comercial y por lo tanto ya tienen que ir a depositarse al vertedero. Un cambio en la forma de gestionar el medio ambiente, sin duda alguna motivada por la normativa europea, autonómica y estatal, pero también como consecuencia de esa evolución en el cambio de la mentalidad de la sociedad. Y yo hoy quisiera agradecer como exalcaldesa que he sido, y sé que es un tema muy polémico el tema de las basuras, el enorme ejemplo que supone este consorcio y otros consorcios, donde ha habido unanimidad y consenso. Las discrepancias lógicas que deben existir, pero unanimidad y consenso en un tema fundamental como el tema de las basuras.